Llega el artista más pegado y el más solicitado del momento, el hombre que le está dando un giro 360 al humor y a la música típica, querido por los ancianos, niños y adultos. Un artista polifacético ha colaborado con los grandes comedientes de República Dominicana como Boca de Piano y Raymond y Miguel. Nadie ha podido imitar su baile, con nosotros el más esperado de la noche, el Guachi Viral. Y en el capítulo anterior, el Guachi le dijo a su jefe que necesitaba un seguridad. Si la delincuencia sigue así como está, usted va a tener que ponerme un seguridad para que ande conmigo, porque yo no puedo estar exponiéndome al peligro. Ay, 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 y que no podía llegar por un problemita en el motor. Un pequeño problemita con el transporte. Bueno, resuelve como se pueda. Ser un burro como sea, pero nega. Oye. ¿Y cómo fue que entró a este llamado? Y ese teléfono no estaba apagado. Ah, era que él lo apagaba. Pero es que apaga los teléfonos. Bueno, por eso es que la llamada no entra. ¿Con qué ocurrencia saldrá el Guachi en este capítulo? Además, Guachi, otra cosita, otro puntito. Lo de la llamada, tú no puedes estar apagando el teléfono, porque por ahí es que yo te comunico. ¿Qué teléfono? ¿Que yo le apago el teléfono a usted? No, 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 no. Ya, si usted le pica esa lengua. Que me pica la lengua, no. ¿Cuándo yo le apago el teléfono a usted? Usted me está acusando a mí de algo que yo no he hecho. Pero tú lo dijiste ahorita, con la llamada de ahorita, tú lo dijiste que tú apagabas el teléfono. ¿Y los clientes te lo dicen también? Fue ahorita, pero no estoy dentro. Yo no estoy haciendo. Yo espero que usted ponga la pena con los trabajos, que me están dando quejas. Mire, usted y yo no nos estamos entendiendo. Yo voy a coger mi agua y mi jarro y vamos. ¿Y qué es eso, Guachi? Usted dice mi jarro y yo me voy a ir a mi agua. Pero, mijo, ¿tú has visto estas casas? Estas casas de gente rico ahí adentro. Hay vasos, además tú vas a estar solo. Sí, pero yo no confío en nadie. Con esas cosas son cosas personales. Yo no confío en eso. Además, mire cómo está la gente, por estar confiando más de ella. Yo no confío. Pero, mire, yo no lo digo por eso. Yo lo digo es porque yo pensaba que con esto tú ibas a hacer jugo ahí para llevarse a la familia entera tuya. No, no, mire, vamos. Yo me voy a ir, porque si usted sigue con esos pleitos, a mí me van a... Usted me va a echar a perder mi trabajo. Me lo echar a perder. Yo mejor me voy. Ah, mira, ahí viene el dueño de la casa. Don, lo estábamos esperando, venga. Oh, maestro, pero usted es jovencito. Usted es un bacano. Está con arete y todo. No, yo quiero saber cómo te adentraron aquí. Él le va a explicar que él es el dueño de la compañía. Bueno, mire, esto no tiene explicación. Lo único que yo le puedo decir es que él es la persona que yo le había hablado para cuidar en la casa. Ay, Dios mío, se metió un político aquí. Un ladrón, un político, bueno, un político. El político es maladero. Es ladrón. Quédame llamar a mi compañía para que mande el refuerzo. Ay, Dios. Aló. Mande el refuerzo para acá. Pero no le estoy diciendo. Mande el tanque de guerra a la guardia, a la policía. Mande a la policía, a la FBI, a la ventana. ¿Cómo? Mándelo, pero mándelo rápido. Usted no oye que estamos matados en un problema aquí. Y me manda a morirme solo aquí. Oiga bien, el contrato decía que era cuidar la casa. No enfrentarme a un ladrón. Miren, superhíjole, hágame un favor. Llame a mi mamá y a mi papá. Y dígale que ellos tuvieron un hijo en plan. Eficaz, decente. Dígale que yo no me tomaba un trago. Y dígale que yo me gradué sumaculado. Ah, ¿dejo? Pero, Guacho, ¿pero tú siquiera llegaste a la primaria? No, eso fue un curso que dieron a la compañía de Guachimán. Ah, y miren, hágame un último favor. No le diga que yo morí como guachimán, sino como capitán de la policía. ¡Aquí, pero sí! ¡Ajú, pero sí! ¡Ajú, ¡an Win as read! ¡Ajú, pero sí! ¡Ajú, pero sí! ¡Ajú! Gracias.